Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacuden sus huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacuden sus huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacuden sus huesos Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro, sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar, los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar, sacude esos huesos